Aquí estamos de vuelta, abrimos tercer bloque en la tertulia de Canal 10 Televisión, hoy con Juan Carlos Martínez del Partido Popular del municipio del Rosario, mi querido municipio del Rosario, Juan Carlos, yo tengo toda mi vida casi emocional y medio profesional, se me quedó en el Rosario. Tengo un recuerdo tremendo. Y además sigo pasando por ahí, por el Rosario, que me encanta. En fin, y hablamos también con Antolín Bono Jorge, que él es el consejero del PNC de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Antolín, gracias por estar con nosotros de nuevo. Vamos en el último bloque. Les voy a pedir ronda rápida para que abordemos los tres asuntos que nos quedan, y así podamos dar las frutas tropicales que la semana pasada nos quedamos sin ellas. Bueno, dos. Tema dos, digo. El vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, por Ciudadanos, Enrique Arriaga, estos últimos días había sido noticia, incluso en este programa también, por las palabras que había tenido en el Pleno contra la consejera de Coalición Canaria, Diana Mora, hablaba de sueño húmedo. Bueno, ha pedido perdón 25 veces el vicepresidente, pero es que además esta semana, a lo mejor, no sé, la verdad es que a nosotros nos cambió el objetivo en donde poníamos el foco. Arriaga ha dicho esta semana que lleva a la Fiscalía documentación del ITER por, no hablo de desfalco, sino de irregularidades, por un valor de 12 millones de euros. Este es el momento en el que Enrique Arriaga lo contaba a los medios de comunicación. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Innovación, Enrique Arriaga, anunció el pasado jueves 4 de marzo que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un escrito con presuntas irregularidades en la gestión del ITER, del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, una empresa pública que depende del Cabildo de Tenerife y que suman estas irregularidades más de 12 millones de euros. Bueno, buenos días. Comparezco hoy aquí tras la celebración de un consejo extraordinario de la empresa ITER en la que se ha dado a conocer a los miembros del Consejo de Administración una situación irregular detectada en esta compañía, en esta empresa, en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables y que se le ha dado como tiene que ser jurídicamente primero conocimiento a los consejeros del Consejo de Administración y ahora se les da conocimiento a ustedes. Todo se basa en que se han detectado una serie de irregularidades en el ITER y como consecuencia de ello, el jueves día 4 de marzo se ha presentado un informe en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife mencionando estas irregularidades y poniendo a la disposición de la Fiscalía para que tome conocimiento. En concreto, se trata de una serie de actuaciones irregulares que yo no las voy a calificar ni a tipificar porque no me corresponde que pudiesen haber producido como resultado o perjuicio un daño económico en el patrimonio de la empresa pública ITER cuya titularidad corresponde casi íntegramente al cabildo de Tenerife y cuya pérdida podrían ser superiores a 12 millones de euros. Bueno, esto es lo que anunciaba Enrique Arriaga. No se atrevía el vicepresidente a calificar nada, simplemente nos comunica que pone en conocimiento a la Fiscalía de esas irregularidades detectadas en la Administración del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables dependiente del cabildo de Tenerife. Al parecer es que el ITER había invertido en otras empresas, etcétera, etcétera. Juan Carlos, ¿qué nos cuentas? Bueno, en primer lugar yo creo que cualquier cargo público, sea del partido que sea, que detecte que hay irregularidades, que hay actos de corrupción, que hay cosas que deberían de investigarse, está en la obligación de llevar, como ha hecho Enrique Arriaga a la Fiscalía, toda aquella documentación que se necesite para enclarecer los hechos. Ahora está en manos de la justicia que determine si eso es cuestión de delito o no. Otra cosa es el circo mediático que se monta alrededor de todo eso. Hombre, yo creo que no ha sido oportuno por parte de Enrique Arriaga el haber convocado una rueda de prensa para anunciar eso. Muchísimo menos si tomamos en consideración que lo hace un día después que se lleve una moción al Ayuntamiento de La Laguna justamente para hablar un poco de su asunto. Exactamente, para reprobarlo y donde se ha quedado un poco en evidencia la propia división que tiene Ciudadanos hasta incluso en el municipio de La Laguna. Que lo haga dos días después que ha salido también otra rueda de prensa amenazando de que Coalición Canaria, con el apoyo del Partido Popular, tiene una campaña de prestigio, de casería, político, etcétera, por miedo a que él sacara ese tipo de cosas. O sea, amenaza, dos días después ya ejecutan la amenaza. Eso, en el fondo, lo que hace es perder credibilidad, pero no credibilidad en él, es credibilidad en las administraciones, en la justicia. O sea, ya la gente está viendo esto un poco más como un circo. Esto es una cuestión de los programas estos del corazón, de Deluxe. Oye, yo te digo, entonces yo te salgo dos programas después y te digo, ahora falta ver qué es lo que le va a decir Coalición Canaria. Oiga, ¿y qué pasa? O sea, eso solamente en la época de Ricardo Melchor con Carlos Alonso de vicepresidente. ¿Y cómo estaba Aurelio? Bueno, no. O sea, ahí eso no se retira. Eso no podemos olvidar. Él habla, ni siquiera estaba Carlos Alonso de vicepresidente. Él habla del 2007 al 2011. Porque incluso lo que al parecer pudo suceder después que ya estaba el PSOE, lo obvia. O sea, hay que recordar que en el gobierno del Cabildo de Tenerife ha estado históricamente Coalición Canaria, pero ha estado históricamente con el apoyo del PSOE. Desde 2011 ha cogobernado con el PSOE. De hecho, cuando salió la primera denuncia que lanzaron de los terreros de Geneto, cuando luego salió quiénes eran los que habían promovido el expediente y quién era el asesor legal dentro del Consejo de Administración del Parque y salieron personas relevantes del PSOE, aparentemente se ha aparcado el caso, pero tiene relación con todo esto. Entonces, vamos a ver en qué termina. Yo creo que, y comparto lo que dice Juan Carlos, y no lo digo yo, lo han dicho los periodistas, ha sido un espectáculo lamentable lo que ha montado Enrique Arriaga para desviar la atención ante un hecho deleznable y totalmente censurable que ha cometido. Y que no es la primera vez que comete. Lo que pasa es que ha pasado la raya del machismo a algo peor. O tan malo como el machismo. Ha pasado la raya con lo último. Y él, que en La Laguna, en el 2017, con su concejal Teresa Meredaste, que ya no está en su partido, y él como impulsor del grupo municipal de trabajo, asesor o perteneciente al grupo, promovió contra un concejal del PSOE que en un chat privado también profirió algún comentario machista que no iba contra alguien en particular, sino en un comentario que al final quedó el hombre, quedó incluso, quedó libre, o sea, quedó absuelto por la justicia. Y él, el subpartido fue el que estuvo constantemente pidiendo la dimisión de Semenzuí. Entonces, él, con lo que ha dicho, que yo lo valoro como mucho peor, mucho más grave, porque ha sido contra alguien en particular y además con un contenido más allá del machismo, creo que por dignidad se tenía que haber ido. Si tuviese un mínimo de dignidad, y no lo ha hecho. Y lo que está haciendo ahora es desviando. Como bien has dicho, lo ha feado su concejal en La Laguna. Muy bien por su concejal, porque por lo menos ha tenido la coherencia y la dignidad de denunciar algo que es denunciable, lo diga quien lo diga, del partido quien lo diga. Cosa que no ha hecho ni muchos de su partido, ni el PSOE, ni esas feministas del PSOE, que parece que son las únicas feministas, y es más, no ha acelerado ni el acto del 8M institucional para tapar lo de Arriaga. Ahora en el Cabildo sabía que colectivos externos también lo habían denunciado. Y entonces lo que haces es desviar la atención. Es una pena. Es desviar la atención. Es una pena que la política en el Cabildo esté llegando a los niveles que está llegando. De espectáculos, mediáticos. Yo no le voy a negar la posibilidad o la razón que puede tener Enrique Arriaga de defenderse atacando. No, en absoluto. Es una táctica. No hay ningún problema. Pero hay que disimularla un poco. Hay que hacerlo de otra forma. Carlos, mira, esto lo viene diciendo él desde el primer mes que entró en el Cabildo. Y yo se lo he dicho, y se lo digo en públicos acerca de la falta. O sea, si tiene algo denunciable, yo lo voy a apoyar a él o a quien sea. Porque yo no estoy en política para defender a nadie que haya hecho a nadie correcto. Exacto. En este momento es el momento. Pero es que lleva ya un año y medio, 20 meses, lleva diciéndolo. Y lo saca ahora, ¿para qué? Poco oportuno. Y si tiene algo, que lo diga. ¿Y por qué limita al periodo 2007-2011? Porque no sigue. O es que ya se acabó. O es que realmente no hay nada y lo que está haciendo es creando una duda sobre... Que a lo mejor puede haber, al final, a lo mejor puede haber una mala actuación o puede haber una mala gestión. Pero es que la duda que crea es que parece que alguien ha metido la mano... Por lo inoportuno del momento. Claro. Claro, debemos a lo mejor pensar y analizar todo esto de los 12 millones hablando de personas y no de siglas. Claro. Sí, pero él está claro. Él lo dirige hacia... A las siglas. Está claro. Está claro. Está claro. Le está dando un viaje a coalición. Sí, pero al final... Básicamente a coalición. Pero ya lo hemos hablado aquí otras veces. Al final, en todos los partidos hay gente que ha hecho cosas incorrectas. Claro. Y además, el otro día lo estuvimos hablando, lo hablamos aquí. Hay incluso informes donde dice, y son objetivos, a nivel del Estado, el partido que tiene más corrupción y más casos de corrupción es el PSOE. Seguramente porque es el que más ha gobernado. Y entonces tiene gente indeseable. Después está el PP, la coalición también tiene lo suyo. Pero bueno, los partidos han actuado cuando han visto estas cosas y han expulsado. Por ejemplo, con la coalición a área, cuando ha habido casos, las personas han sido expulsadas o se han ido del partido. Y han dejado de forma parte del partido. Por lo tanto, los partidos también tienen que tener el derecho de la gente nueva que llega a cambiar las cosas y a limpiar lo que haya que limpiar. Y lo que se puede hacer es cargar con las culpas de otros. Que eso es salud democrática. Claro, entonces cuando es Colegio en Canarias o es el PP o es el otro, sí. Pero cuando soy yo, no. O para todos o para ninguno. Entonces yo, el mismo derecho a la duda o que le doy a los nuevos dirigentes de cualquier partido, se los doy a los de mi partido. Entonces esto es crear dudas en la gente, crear ese comentario que luego por detrás siempre alimentan. Que aunque el juez diga que eres inocente, siempre hay alguien que dice, como no me interesa a mí, como no me ha favorecido, siempre dejo la duda de que el juez estaba compinchado, ya no creemos ni siquiera en la limpieza y en la independencia de la justicia. Y eso no conviene a la sociedad. No podemos crear ese estado de duda de la justicia, del derecho, porque si no al final, ¿qué sociedad creamos? De las instituciones, en realidad, lo que pasa es que, claro, a veces también las instituciones tienen que hacer, instituciones me refiero a instituciones públicas, partidos, empresas, lo que sea, ¿no? También tienen que hacer lo propio para salvaguardar su imagen. Les cambio de asunto, vamos a hablar de turismo. A ver, esta semana yo, esto me divierte, pero en realidad es muy serio, ¿no? Pero me divierte por cómo han sucedido las cosas. En los últimos días, bueno, yo además me lanzaba aquí una cuestión y le decía a la patronal turística que cuando quieran emitir un spot hay que mandar órdenes de publicidad a los medios de comunicación. No vale con que nos manden el spot en una nota de prensa, ¿no? Porque eso no es una información de interés público, es una información que le interesa a la patronal hotelera que se cuente. Por lo tanto, orden de publicidad a Canal 10 y a todos, ¿no? Pero, bueno, hemos visto a la patronal hotelera, pues eso, hacer un spot, una campaña. No están de acuerdo con que las instituciones locales, como los ayuntamientos, les cobren el IBI, el impuesto de tasas de actividades económicas, todas esas cosas que tienen que pagar los negocios y las empresas en cada municipio, pues dicen desde la patronal hotelera y turística en Canarias que, bueno, no ha habido tal actividad, por lo tanto, los servicios que tienen que pagar no se les han prestado de esa manera. Al mismo tiempo, veíamos a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias poner el grito en el cielo y decir que a la patronal se le está yendo la cabeza con estas cosas. Resultado, tenemos a Román Rodríguez anunciando 80 millones de euros en ayudas directas para el sector turístico en el archipiélago. Bueno, yo no sé qué valoración podemos hacer de todo esto. Entiendo, desde un punto de vista empresarial, que la patronal puede entender sus razones. Pero, claro, también puedo entender las razones de los ayuntamientos. ¿Aquí tiene razón alguno de los dos o tienen razón ambos y ambos están equivocados? Antolín, ¿cómo analizas esto? Yo no voy a decir quién está equivocado o no. Yo sí creo que esto forma parte del conjunto de la responsabilidad, más allá de las competencias, que en estos momentos deben tener todas las administraciones. Es muy difícil ir a pedir luego a los ayuntamientos, cuando antes hablábamos de que pierde ingresos porque hay menos actividad, hay menos impuestos, le llega menos dinero de otras administraciones, pero luego son la puerta de entrada para servicios sociales, para esto, para lo otro. O sea, claro, una fuente importante de ingresos, que son las aportaciones de las empresas, no podemos tampoco quitarse. Alguien tendrá que asumirlo, tendríamos que buscar dónde, cómo, cuándo. No puede ser que esté el gobierno de Canarias con un superávit de cientos de millones o el cabildo, y luego sea el ayuntamiento que tenga que asumir una falta de actividad, donde el ayuntamiento tampoco es el primer responsable. Entonces, yo creo, entiendo las demandas del sector, entiendo las demandas de cualquier ciudadano, un autónomo, una persona que se ha quedado sin trabajo, una persona que ha perdido ingresos, pero lo que no entiendo es que tenga que ser el ayuntamiento quien haga el esfuerzo. Me parece muy bien que el gobierno de Canarias haga un esfuerzo y aporte y ayude de alguna forma a los ayuntamientos para que puedan, de forma indirecta, puedan compensar, no solo al sector turístico, al resto de empresarios y al resto de las personas. Yo creo que, porque además el otro día veíamos, hace dos días escuchábamos a Román Rodríguez, ya se está poniendo la venta antes de la herida. No, que hace falta muchos recursos para gestionar todos los, hace falta más personal para todos los recursos, o todo eso que va a llegar de Europa. Para eso está, para eso está. Y si eres incapaz de gestionarlo, da un paso al lado y que venga alguien que sea capaz. O sea, a mí no me cuente el problema. O sea, hay un montón de dinero que dice que va a venir. No sea parte del problema. Y si no eres capaz de solucionarlo o de gestionarlo, márchate y que venga alguien que sea capaz. Cabe a lo mejor otro análisis en todo esto, y es que el sector, la patronal turística, la patronal hotelera, en este archipiélago ha estado en época de vacas gordas durante décadas. Oiga, ¿y ustedes no tienen un colchón para sobrevivir a todo este tiempo? ¿O tenemos que socializar las deudas de todos ustedes? No, yo quería llegar, de acuerdo. Pero cuando haya un momento de vacas gordas, usted compense esto. O sea, no puede ser que cuando el embudo esté para el lado gordo de ustedes y el estrecho le demos la vuelta para los... No, no. Oiga, y además yo le pondría esa condición. O sea, vamos a hacer una aportación del dinero de todos los canarios, de todas las necesidades, de 80 millones, 60, 100, para compensar. Pero usted, esto en un plazo de un tiempo que se recupere, usted eso lo devuelve a la sociedad. Vale, exacto. Pero es que si no, no estamos siendo justos con la total de la gente. Exacto. Voy a tratar de buscar un poco de equilibrio, porque a veces cuando estamos hablando del sector hoteleros, pues estamos pensando en las grandes cadenas, en los grandes presentados del turismo. Bueno, hay muchos pequeños del dinero también. Hay muchos pequeños, hay muchos pequeños... Muchos tornos, muchos camines. Muchos tornos, muchos camines. Y al final tampoco existe unanimidad dentro de la propia administración local a la hora de afrontar estas ayudas. De hecho, la prueba patronal ha sacado un ranking de municipios y ver cómo estamos. Y vemos con sorpresa que semáforo verde, el que más, ADG, Santa Cruz, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimos con semáforo en rojo, o sea, no tienen ningún tipo de ayuda. Y otros que tienen ayudas muy limitadísimas y que prácticamente son escasas en ayuntamientos que son meramente turísticos. Bueno, si ADG tiene su semáforo en verde, y está gobernado por el PSOE, también hay ayuntamientos como el de Arona o el del Puerto de la Cruz, que es que se quejan de que no tienen ningún tipo de ayuda. No tienen ni rojo, no tienen ni color. O sea, vamos a ver, que son meramente turísticos. O sea, ayuntamientos que tienen un potencial económico. Entonces, tampoco existe una uniformidad. Yo entiendo, un poco la verdadera, también entiendo que los ayuntamientos necesitan recursos. Muchos, muchos años, muchos años han vivido de las grandes contribuciones que el sector hotelero hace en sus municipios. Municipios como ADG, me gusta ver la cantidad de dinero que le entra. ¿De acuerdo? Pero también es verdad que ahora también disponen de una gran cantidad importante de recursos económicos, del ahorro de muchos vecinos. Y entre ellos, muchos hoteleros que durante muchísimos años han aportado. Preguntaba, oiga, ¿dónde están los fondos? Cuidado, los fondos los puede tener usted. Puede ser que sea mi remanente de tesorería. Ahora es que necesito ayuda, porque ese es el motor de mi municipio. Entonces, hay que buscar un poco el equilibrio. Me he puesto un poco del lado contrario de ustedes para que el debate sea interesado, porque nunca ninguno tenemos la razón. Exacto. Estamos a cinco minutos, perdón, y nos quedan las frutas tropicales. Qué rápido se me ha ido hoy esto, ¿eh? Y otro punto. Rapidísimo. Nos queda una cosa, Arona. Yo estoy en la radio, en Despierta Tenerife, de lunes a viernes, en Sanadur Radio, siempre digo, hablamos de casa. Y ya todo el mundo sabe que hablamos de Arona. A ver. Convocatoria de pleno extraordinario para que se aborden dos puntos. Uno de ellos es la, digamos, la confirmación de que Arona entra en la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y, por lo tanto, accede a los fondos que la asociación gestiona, etcétera, etcétera. Y, bueno, yo creo que este es uno de los puntos importantes. Total, se convoca pleno extraordinario. La oposición, en el pleno del ayuntamiento de Arona, rechaza celebrar ese pleno extraordinario. Entendían que no habían sido convocadas las comisiones informativas, etcétera, etcétera. Resultado, se convoca de nuevo un pleno extraordinario ya con sus comisiones informativas, etcétera, que tuvo lugar esta semana en Arona. Resultado de ese pleno, pues que finalmente Arona se queda fuera de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y, por lo tanto, de los fondos de rescate al sector turístico a la que podría tener acceso Arona. Y, claro, aquí se arma. Tenemos a la oposición con el grito en el cielo, pero tenemos a Mena también con el grito en el cielo. Esta semana todos los grupos, todos los grupos del ayuntamiento de Arona nos mandaban una nota de prensa y aquí hay un detalle importante, está hasta el logotipo del Partido Socialista, que en este momento es también el partido del actual alcalde, según unas medidas cautelares que no permiten que el Partido Socialista expulse a Mena. Bueno, esto es lo que decía Águeda Fumero en el salón de pleno y lo que nos cuenta también Paul Oda en Despierta Tenerife, portavoz del Gobierno de Arona. Esto sucedió ayer, miércoles, en la antena de Despierta Tenerife, en XRT. Con el pleno extraordinario de hoy en Arona hemos dicho no, un no alto y claro, al atropello político que sufrimos en nuestro municipio, donde ha quedado de manifiesto que el alcalde, don José Julián Mena, está en una minoría absoluta, es incapaz de garantizar la gobernabilidad ni dentro de su grupo, que es obvio que están rotos a la mitad, el Partido Socialista está fragmentado a la mitad, ni siquiera con los grupos de la oposición. Todos han dicho basta ya a esta tiranía, a esta manera de gobernar en el municipio de Arona, donde impone, ejerce su poder para hurtarnos un derecho democrático que es el que se celebren los plenos ordinarios. Porque si no, ¿cómo se entiende que en el mes de febrero no se celebrara el pleno ordinario, donde estos expedientes, los que hoy pretendía traer a pleno, ya estaban informados? Y donde todos los grupos podemos presentar nuestros ruegos, nuestras preguntas, nuestras mociones, en definitiva va a hacernos eco de todos los problemas que están pasando en el municipio. ¿Qué ocurre? ¿Que estaba más pendiente a resolver sus líos internos? ¿Que estaba pendiente a ver cómo se podía aferrar en el sillón, a ver si la justicia resolvía con unas medidas cautelares que finalmente han llegado? Nosotros no vamos a permitir que el atropello político, que el secuestro político que sufre y que pretende implantar en el ayuntamiento se continúe y sea la manera, las formas de gobernar un municipio tan importante como Arona. Mira, cuando alguien predica que quiere democracia y después no permite que se celebre, el órgano más importante es un ayuntamiento donde se practica la democracia pues es una contradicción. Yo creo que no se puede practicar la democracia cuando los que lo predican no la ejercen. Es así de fácil. Bueno, clarito y conciso, pues lo da. Juan Carlos, empezamos contigo. Muy, muy. Valoración breve, sí, para que les dé tiempo a las frutas tropicales. Muy bien, una valoración breve. Es una opinión personal, puede ser muy dura. Yo creo que hoy en día si buscamos en la Wikipedia alcalde tirano secuestrador de la democracia y lo añadimos las siglas de PSOE va a aparecer seguro Arona y va a aparecer seguro el señor Mena. No estamos hablando de cualquier municipio, estamos hablando de un municipio de 80.000 habitantes. El tercero en población de la isla. Efectivamente, un municipio donde ha ganado por mayoría requite absoluta. Un señor que no es capaz de poner de acuerdo a su propio equipo, a seis concejales del PSOE que antes de ayer eran amigos, gente de su confianza, gente que estaba en sus litas. Si no es capaz de poner eso, ¿cómo puede congeniar, gestionar a 80.000 habitantes? Es imposible. Este señor se ha equivocado, se ha equivocado por completo. O sea, o se va o prácticamente Arona va a seguir sumido en lo que es. Ha desaparecido prácticamente del mapa y es una pena. Esto no le debe sorprender al PSOE. El PSOE ha acostumbrado a todos sus trapos sucios, a puñalas traperas, la cuestión, y no ha sabido encontrar la solución. O sea, no es merecedor realmente de estar en un municipio. Yo lo lamento mucho por la gente de Arona, pero es que es así. O sea, un señor que no es capaz de poner en cintura y de llevar a un consenso a seis de sus compañeros antes de ayer, pues imagínense, ¿qué puedo esperar yo como vecino de Arona que no lo conozco de nada y que a lo mejor no me hace que en cualquier momento me cruza? Y eso es que no es lamentable. Sorprende el detalle del logotipo del Partido Socialista en esa nota de prensa. Es que ahí es donde voy. Si fuera que... Vena sigue siendo miembro del Partido Socialista por medida cautelar vigente. Sí, pero ¿a dónde vamos con eso? O sea, realmente quien no lo quiere es su propia gente. O sea, ya él o da un paso a un lado o prácticamente vamos a tener... Estamos abocados a que Arona sufra y los aroneros sufran durante todo este tiempo. Dos años que nos quedan de legislatura al menos. Pues es lo que va a quedar de acuerdo por lo que se ve. En fin, Antolín. Sí, lo hemos hablado varias veces y la verdad que pasa el tiempo y esto va cada vez a peor. Yo creo que el culpable es el Partido Socialista. Al final, es quien pone a las personas. Ha sido incapaz el Partido Socialista de Tenerife de resolver el problema. Ha sido incapaz el Partido Socialista de Canarias de resolver el problema. Ha sido incapaz el Partido Socialista de España de resolver el problema. Y lo triste es que la consecuencia nos paga la población de Arona. Una población sumida en la mayor catástrofe económica y social de la historia reciente y tiene a estos incapaces. Y yo, ya como ciudadano, ya no como político, creo que esto nos debe ayudar a reflexionar en ese avance de esa sociedad moderna y mejor que debemos buscar manteniendo la democracia, pero la democracia se sostiene en la atención justa a las personas. Yo creo que debemos ver, yo sé que el derecho es muy complejo, pero se debe articular o estudiar o avanzar en la posibilidad de que la justicia pueda acabar con este tipo de actitudes. Yo creo que ya estamos tardando en crear una gestora popular para atender el Ayuntamiento de Arona. No puede ser que siga. Es que esto va a ser dos años más. Porque el PSOE, yo ya empiezo hasta a dudar si esa artimaña de un burofaz, de un correo electrónico no ha sido una artimaña urdida previamente para poder justificar el que ahora no lo puedo echar porque no ha tenido derecho, porque usted ha cambiado el modo de comunicación y no puede asegurar que ha llegado la comunicación en tiempo y forma. Ojo, que los puentes socialistas nos decían desde antes de que se adoptaran las medidas cautelares que entendían que el expediente no estaba en la forma correcta. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que igual se están guardando de todo lo que puede salir si al final esto revienta. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Eso nos preguntamos ¿qué hay detrás? ¿Qué pasa? ¿Es un tema político o hay algo más? Porque ya no está nada claro. Y ahora que el PSOE se erija ahora en ese comunicado conjunto de defensor eso no se lo cree nadie. O sea, eso es una tomadura de pelo a la inteligencia mínima de cualquier persona. En fin, seguro que les continuaremos hablando de este asunto aquí también en Despierta Tenerife de lunes a viernes otra promo que me hago de lunes a viernes en Xanadu Radio Tenerife que estamos en la FM para el sur pero también en la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife y para el resto del mundo a través de nuestra página web. Frutas tropicales, Juan Carlos ¿a quién le das un rastrillazo? Cáscara de plátano rapidísimo. Una cáscara de plátano al gobierno al presidente del gobierno de España por el manejo que ha hecho de la inmigración en nuestra isla convirtiendo a Canarias en la cárcel prácticamente de miles y de miles de personas y obviamente algo que ha ocurrido por el silencio cobarde de Ángel Víctor Torres que ha permitido que ese tipo de cosas ocurran y que estemos en la situación en que está. Y un aguacate cuesta conseguir una noticia buena ¿de acuerdo? Pero viendo el problema que tenemos especialmente en Canarias con el sector turístico pues me ha parecido interesante la decisión de Bruselas de poner en práctica el pasaporte el pasaporte COVID que nos permita incrementar la movilidad dar garantías de seguridad y ese tipo de cosas. No importan las medidas que se tomen no importan las medidas que se anuncien si no nos empiezan a llegar turistas de forma regular vamos a seguir en lo que vamos o sea no hay otro y por eso que esa medida me ha parecido interesantísimo Porque vamos de 2 millones de Canarios 56.000 vacunados pues es poco después de 3 meses y ahí tenemos el problema con AstraZeneca y todo eso Juan Carlos muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la tertulia creo que la semana que viene estarás por aquí con nosotros con gusto también haremos muchas gracias Muy bien un abrazo Antolín ¿a quién le das tú tu rastrillazo? ¿a quién le soltamos una cáscara ahí en el suelo para que respale? Yo me referenzo lo voy a dar a a las actitudes machistas y peor que machistas personas como Enrique Arriaga que yo creo que sobran en la política moderna y también a todos aquellos que con su silencio cómplice permiten que esto siga sucediendo por un lado denuncian como si fuesen los únicos defensores de la igualdad del respeto y luego después permiten que esto suceda y además perjudican incluso a a a a este colectivo por ejemplo repito el 8M el cabello lo que ha hecho Pedro Martín María Franquera la consejera de Igualdad el grupo de gobierno las mujeres de Ciudadanos que han impedido que se celebre el acto institucional del 8M donde de alguna forma se reivindica esa igualdad que yo creo que es necesaria en la sociedad entre todos los géneros yo creo que eso no debe ser permitido y yo creo que eso tendrán algún día que explicar si ha sido justificado por algún motivo o todo ha sido por cuidar su sillón que ha primado de alguna manera bueno yo creo yo creo que yo creo que que la actuación que yo como tiene el feño espero del presidente del cabello ante esos hechos ha quedado muy por debajo del mínimo del mínimo exigible para para este tipo de actos pero bueno muy bien y tu aguacate de oro Antolín bueno aguacate de oro eso voy a este maestro vamos a dar bueno a esas personas anónimas que en particular las guardianas del cetro del carnaval tanto la infantil como la adulta como la mayor bueno que que han colaborado han participado en mantener viva la llama del carnaval de una forma virtual pero bueno es lo que tocaba y de alguna forma pues también conservan y mantienen hasta esperemos que el próximo año volvamos a recuperar la fiesta de una forma más o menos normal en la medida de lo posible y mantienen digamos ese espíritu y esa fiesta tan importante ya no solo para el sentimiento nuestro identitario sino también para lo que es la economía de la isla de la capital de la isla porque realmente y la relevancia si tenemos una pequeña industria del carnaval aquí en esta isla no y es que no solo es lo que uno ve sino también toda la gente que trabaja todo el año modisto tiendas de suministro gente del espectáculo luces, sonidos y mucha gente vive de eso prácticamente y luego son muchos meses y mucha gente viene solo al carnaval y es importante que mantengamos el nivel porque si no si lo vamos dejando caer luego recuperarlo cuesta mucho va a costar bueno muchas gracias Antolín por estar con nosotros una semana más aquí encantado esperamos verte por aquí la semana que viene también esperamos ver por aquí a Lázaro León que ya tendrá su vehículo en condiciones si no yo te voy a buscar Lázaro lo que te traigo aquí a las 6 de la mañana que yo tengo que hacer radio bueno hablando de aguacates a ver yo le mandaba un recadito a mis compañeros de Toque de Queda programa de entretenimiento de Canal 10 Televisión los viernes a las 9 en punto de la noche diciéndoles que yo 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 la primera vez que se habló de aguacates en este canal de televisión fue aquí en la tertulia no me han respondido qué cosa más rara a ver si les llega otra vez el recadito bueno les decimos que de lunes a viernes XRT Sanadur Radio Tenerife Despierta Tenerife y toda la programación de esta radio chiquitita del sur que emite para todo el mundo y que nosotros aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión regresamos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche en estreno que si a lo largo de estos días ustedes quieren mandarse algo bueno a un buen precio y además pueden venirse con los niños y todo para darle un paseíto a caballo a los peques pues pásense por el centro hípico y de ocio Xanadu y por el restaurante La Terraza que aquí lo hacemos todo chachi con todas las medidas de seguridad y además a unos precios perfectos y con una calidad en nuestros productos inmejorable insuperable agradecimientos infinitos a mi equipo técnico en Canal 10 Televisión al CEO de esta casa Jorge Suárez al director de Canal 10 Sandro Pérgola también a don Carlos Rodríguez bueno y agradecimiento infinito infinito y máximo a todos ustedes que nos permiten colarnos en sus hogares cada jueves a partir de las 9 de la noche que sean felices que pasen un buen fin de semana observen las normas para no contagiarnos que están las cifras subiendo en estos últimos días en la isla de Tenerife vamos a intentar cumplir como hemos hecho hasta este momento para ver si nos quitamos estos dientes de sierra en los contagios y salimos de esa zona valle en la que estábamos para iniciar un descenso pronunciado que sean felices y y y y y ¡Gracias!